A partir del próximo curso lectivo, el Liceo de Guarari de Heredia aumentará su matrícula de 171 a 650 estudiantes. Por tres años, los estudiantes de ese centro educativo recibieron lecciones en incómodos locales comerciales. Sin embargo, para el curso lectivo contarán con 23 aulas con capacidad de 28 estudiantes cada una, comedor, biblioteca y un gimnasio donde se inauguró con la graduación de 37 alumnos de noveno año. Ahí está el futuro de Costa Rica, el presente y el futuro de Costa Rica. Esa es la obra más importante que tenemos por delante. Y esa obra se sigue construyendo principalmente con la educación y la educación pública, y la educación pública de calidad, que es lo que necesitamos para construir nuestra gran obra, ustedes. Además, el IMAS inició la entrega de 198 mil paquetes con útiles escolares en más de 3 mil centros educativos en todo el país. Las escuelas y colegios en Costa Rica han surgido orgánicamente. Son a la vez un sueño, una inspiración simbólica y un dispositivo de progreso. Me refiero a que son una inspiración porque recoge cada escuela y cada colegio la fuerza portentosa de la narración. Elisada Guararí ya inició el periodo de matrícula para el próximo año.